Hola que tal, soy Nero de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez estoy en una copa de Yu-Gi-Tubers cual creo que se llama, Ciudad Batallas, la verdad no se como se llama el nombre pero bueno, ya lo pondré en el titulo del video de todas maneras, así que no se preocupen ahorita me toca contra Duel Links Community, es al mejor de 3, es un match así que vamos a ver el primer duelo, el primer duelo será aquí en mi canal y los subsecuentes van a ser en el canal de Duel Links Community así que les estaré dejando el link de su canal y del video por supuesto en la descripción de este video vamos a ver ok ahorita estoy usando el deck de imanes, quiero poderle poner este... ahí el deck para que lo puedan ver bien, muy bien, tengo mano decente, podría decirse vamos a ver con qué empieza 1500, 1600, es mejor este porque acelera más ok, querubín el deck de Zafira Shakira uy, ya tiene el combo de Atenben Ten ok ay, siempre me salen por eso puse un monstruo extra por si las dudas van a tener que estarle sufriendo ok, muy bien vamos a batalla pum lo destruimos perfecto vamos a ver qué tiene lo que pasa es que tengo una pared es precisamente el counter de Zafira y tengo un controlador que es precisamente el counter de Dakini Bikini Bikini tiene que tener ahorita ya para matarme ok, Zafira aumenta el ataque senju, muy bien saca otra cartita ya, ya no le queda nada más que Zafira y tiene ataque Bikini ok, muy bien batalla lo estoy obligando a primero atacar con ese perfecto pum quitamos sacamos a este en defensa efecto delta tiramos a este y va a ser 1400 de daño nada más perfecto y ya ya fue GG ya fue GG a menos que haya sacado un Kuribu ahí la única forma es que haya sacado un Kuribu obviamente de aquí ni se le va a quedar en la mano de todas maneras aunque sea que Kuribu porque voy a atacar con este y luego voy a hacer controlador y listo ya fue GG a ver déjame ver nada más si tengo certificarme que si tenga 3 monstruos según yo sí vamos a ver 1, 2, 3 si tengo 3 monstruos vamos a colocar esta boca abajo esta otra boca abajo y ataquemos suponerle que no uy sentí un pequeño lag pero bueno de todas maneras como dije no hay ningún problema ya fue GG porque voy a ahorita convocar también a mi Valkyrie y GG ya que ya sé que tiene Dakini una de sus cartas es Dakini aunque tenga un Kuribu de todas maneras no puede tener los 2 ataques listo GG muy bien como dije van a ver el desenlace de este match en el canal de Dueling's Community así que por favor váyanse a su canal para ver como termina esto pero por mi parte muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó pueden que a algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye Chau.